¿Qué es lo que te ha mandado? En todo caso, pues hay puras pinches mamadas, güey. Un chingo de mamadas. Ah, no. Mira, que el punto es... Son puras mamadas, incluidas las mías, ¿eh? Así. Forzadas, obligadas. Así tiene que ser, ¿eh? ¿Pero a poco un pinche LP que puede presionar ese nivel? Sí, bueno, serio, pues eso está arriba. Acabamos. Desde arriba ha sido el pedo. Pero son puras pinches mentiras, güey, y todo. Por eso, por eso. Esa es la gran meta. Hay elementos para manejar eso. ¿Y tú sí firmaste muchas chingaderas, güey, pues para saber? Sí, sí, sí. Mamada y media me ha dicho, cabrón. Puras mamadas. Puras mamadas, cabrón. Está cabrón. No, 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 pero la van a librar. Pero qué obsesivos, güey. O sea... Ah, no, 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 no. O obligarte a firmar chingaderas y media de la mamada. Ah, no, y si no, ya sabes, cabrón, con amenaza de que voy y seguida soy yo. ¿Ah, sí? Sí, no crees que... Bueno, pues vamos a ver qué pedo, pues. Ahí estamos. Pendientes. Gracias. Pero bueno, dices que hay muchas ahí chingaderas y mamadas. No dudas, pero al final de cuentas, pues aquí ahora va a depender de... del Poder Judicial, ¿verdad? Ajá. Pero como dices muchas mentiras ahí, no creo que puedan corroborarlo ellos tan pelados. No, no, yo sé. Sí, pero con todos los elementos que han integrado, o sea, iba a depender de que un juez obsequie. ¿Te obligaron a declarar en los dos? No, a un chingo, güey. ¿A te dices de declarar contra ustedes dos? Sí. No, sí, claro, y contra otros muchos más. Pues sí, pero mientras hayas tenido que decir muchas cosas que no son ciertas, pues también hay... Sí, mira, al final de cuentas eso, bueno, se tiene que ir a procesos, ¿no? Oye, ¿me obligaron a declarar también sobre otros? Sí, sí, no nada más son ustedes, son ustedes, todo en la legislatura. Pues es que lo que no encuentro es con tanta pinche mamada, güey, ¿cómo pueden integrar algo? ¿Eh? Pues sí, pero lo hacen. Uno le da coraje porque sabe lo que son mentiras, me pregunto, ¿tú, qué? Y además, bueno, cuando te pongo la pistola en la cabeza, ¿qué haces, no? Si quieres ser cabrón, ¿qué hace eso? O sea, cualquier pinche ministerio público te puede amenazar. Eso es lo que me parece increíble. No, bueno, en mi caso, pues son tantas cosas... O sea, no hay estas, pues, no. Chimbra, cosas, claro. Chimbra, cosas, claro.